El programa Lo Legal, impulsado por la Dirección de Policía de Seguridad Vial y Gobierno del Estado, que arrancó el 2 de octubre, ha tenido buenos resultados, pues de acuerdo con autoridades, hasta el momento va un total de 8.256 revisiones a motociclistas de la entidad. Osvaldo Caldera Murillo, director de esta corporación, destacó que en los municipios es donde hay más resistencia y desinterés por empadronar sus vehículos. Van 943 motos retenidas, es decir, aquí en la zona metropolitana nos ha funcionado muy bien, porque la gente sí se ha acercado de manera voluntaria. Donde ha tenido un comportamiento distinto es en los municipios, pero no en las cabeceras, en las comunidades. Por ejemplo, el otro día hicimos un operativo especial en Frenillo, en una de las comunidades de Lourdes, se llama, ahí nomás circulan 1.200, 1.300 motos, que es el vehículo diario sin placas y sin nada. Tuvimos muy buen resultado donde logramos registrar casi 400, 500 motos.